¿Y si no está? Ahí está respondida a la redentera. ¿Y si no está? 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 ¿Qué es esto? ¿Y si no está? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? Voy a hacerlo de otra manera entonces. ¿Qué quiere ser ahí? Gira, maldito. 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 Bueno, si muero la voy a continuar. Gira, maldito. Gira, maldito. Gira, maldito. Gira, maldito. Gira. Gira. Vamos a asno. Gira, maldito. 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 Andate, Gabum. Ok, nos vemos. Y ya no mataste. 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 Y ya no mataste.